Muy buenas tardes, bienvenidos a López Dóriga Digital. Yo soy Joaquín López Dóriga, esto es LópezDóriga.com y estas son las noticias de esta tarde de martes 10 de marzo. El presidente López Obrador dijo que México resistió la complicada jornada de ayer. Aseguró que el país está blindado ante una turbulencia financiera. Recordó que hay un fondo de estabilización de 150 mil millones de pesos, pero le recuerdo que en este fondo, el 1 de diciembre de 2018, había el doble, casi 300 mil millones de pesos. Standard & Poor's advirtió que la calificación crediticia, ya no de Pemex, sino de México, corre riesgo de degradación en la medida en que se extienda la caída de los precios del petróleo. Ante las manifestaciones y el paro de mujeres, el presidente consideró bueno que se proteste, pero aclaró que no va a modificar la estrategia de seguridad. Entre domingo y lunes, en pleno movimiento contra la violencia hacia la mujer, se cometieron 21 feminicidios. Denuncia José de Jesús Orozco al Consejo Consultivo de la CNDH. En una carta dice que la gestión de Rosario Piedras ha caracterizado por obstrucción de las atribuciones del Consejo Consultivo, desapego a la ley y omisiones en casos como tortura, atención a migrantes periodistas, acceso a la salud y abasto de medicamentos. Continúa impune la muerte de tres personas en el Hospital Regional de Pemex, en Villahermosa, por un medicamento contaminado para su semodiálisis. Van más de mil muertos por coronavirus fuera de China. Solo en Italia están registrados 631 muertes. En Italia murieron en 24 horas 168 personas, una velocidad récord y preocupante. Hasta la Basílica de San Pedro cerró sus puertas. Estados Unidos recomienda no viajar en cruceros, lo que tendría un impacto para el turismo en México. En Morelia matan a tiros al diputado local perredista Erick Juárez. El secretario de Seguridad Alfonso Durazo ha informado que pidió la renuncia a quienes fueron colaboradores de Genaro García Luna. En la Audiencia Nacional de España, el dueño de Altos Hornos de México, Alonso Alcira, pidió no ser extraditado a México y dijo ser un daño colateral en la campaña de persecución del presidente. Reinician operaciones 166 trenes que estaban varados por el bloqueo del Sindicato de Maestros en Puebla desde hace 13 días. Hasta que llegó la Guardia Nacional, la pregunta es, ¿por qué la Guardia Nacional llegó 13 días después? El Comité de Evaluación batea a 20 aspirantes a consejeros del INE por vínculos compartidos en cumplimiento de requisitos. En este momento el dólar interbancario se está vendiendo en 20.80 y en Ventanilla se vende en 21.08. Yo soy Joaquín López Dóriga, esta es LópezDóriga.com y usted está informado. Gracias. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!